Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien, mi nombre es Mavi, mucho gusto y bienvenidos a un videíto más. En mi canal encontrarás organización, decoración, belleza y muchas, muchas cositas más. El día de hoy te traigo algunas decoraciones para nuestra primavera que ya se acerca y quiero traerte este bonito contenido de dónde compré las cosas, cuánto me costaron y si hay descuentos en algunas tiendas, así que acompáñame. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal en la parte de aquí abajo, que me regales un like, pues es de muchísima ayuda para mí o que compartas el video. Es totalmente gratis, no cuesta nada y te lo agradeceré de todo corazón. Por aquí te voy a dejar arriba un link de un video que yo ya estuve haciendo anteriormente de ideas de decoraciones que a mí me costaron muy, muy económicas, 99 centavos, la mayoría fueron muy económicas, pero me hacía falta un poquito de algo, algo en mi decoración que no sabía que era hasta que encontré estas pequeñas decoraciones que ahorita te voy a estar mostrando. Checa si tu campanita está activada para que YouTube te avise, simplemente te traigo ideas esperando que te gusten. Así que vamos a empezar mis amores. Estas hermosas, hermosas fundas las estuve comprando en Amazon, de verdad son de un terciopelo muy, muy suavecito y aparte me gustaron como estas bolitas porque es como estos huevitos de Pascua, no sé, algo así se me vino a la mente y se me hacen muy padres. Te estaré dejando el link en la parte de abajo en la cajita de información por si tú gustas ir a comprarlas. La verdad sí se las recomiendo, sí la textura es buena y la calidad se me hace muy buena, así que por allá van a estar. Estuve comprando simplemente dos porque yo ya tenía anteriormente de estas, tenía seis, jamás había encontrado las restantes porque mi mesa es de ocho sillas, así que cuando las miré de inmediato las tomé, pero hay bastantes, había muchísimas en la tienda de Hongwoods, ahí podrás encontrarlas. En la tienda de Target estuve encontrando este bonito arbolito por solamente tres dólares, es rústico, yo tal vez lo voy a estar pintando de dorado o de color blanco, lo que me pareció económico porque estos son un poco caritos y ahí se me hizo buen precio, esto es de la tienda de Target. Estos jarrones o candelabros lo puedes utilizar de diferente forma, los estuve comprando en la tienda de Hongwoods, me costaron 19 dólares, me pareció un precio bueno porque la calidad se me hace muy bonita. Todo esto de metal, para mí me encanta, estas cosas se me hacen muy muy bonitas a mí en lo personal y pues bueno, estuve comprando dos. Ahí mismo estuve comprando estas servilletitas en tonos moraditos, lilitas, porque aquí es un poquito más fuerte, así que estos los conseguí por 6 dólares en Hongwoods. Y que encuentro la gallina de oro y miren lo que conseguí, encontré estos huevitos, se me hicieron muy bonitos. Primero encontré uno, el grande, y después encontré el otro, me costaron 4 dólares, se me hacen muy bonitos y pues la gallina de los huevos de oro, encontré los huevos, la gallina no, por ahí anda, pero vamos a encontrarla. Esta hermosura, díganme si o no, está muy bonita, la puse en una encuesta o bueno, la puse a competir con otra que no estaba dorada y pues la mayoría de chicas se incluyó con esto porque yo estaba indecisa cuál quedarme, no quería quedarme los dos, porque mis amores, uno, lo tuve que regresar mis amores, porque lo bueno que tenía el ticket, lo regresé porque no quería tener dos, eran tal cual, igual es la misma medida, solamente diferencié a lo dorado y creo que aquel no era en flores, era otra cosita, no recuerdo qué, pero no quise tener los dos, regresamos uno, muchas gracias. A veces se vale, a veces se vale. Estas decoraciones son para disfrutar en cualquier temporada, bueno, más como primavera, verano, otoño e invierno, como que, no, otoño e invierno no lo sacaríamos, pero, bueno, no sé, tal vez, tal vez, tal vez, pero, ¿qué opinan? Coméntenme en un comentario, ya saben que me encanta leerlas, escribirles, no, no, me emociona muchísimo conocerlas un poquito más y agradezco tenerlas mis amores, de verdad, no saben cuánto, cuánto gusto me da que formen parte de Maviti, tips, que miren cómo empezamos, cómo vamos y yo se los agradezco muchísimo cuando me mandan mensajitos por Instagram, wow, es para mí muy, muy gratificante, hermosas, así que, gracias. Estuve comprando también en la tienda de Home Goods, esta hermosa bicicletita, me pareció muy bonita, por 12 dólares, es algo súper sencillo, pero esta la puedo poner como en la, en el baño, aunque ya hicimos la decoración del baño, por aquí va a estar apareciendo un link, por si no has mirado la decoración del baño, son cosas súper sencillas, ya saben que en los baños no podemos poner tanta decoración, porque siempre hay bacterias, todo el tiempo, y las cosas, es muy importante que si las ponemos, cuando cambiamos la decoración, desinfectarlas y lavarlas perfectamente, y miren qué adorable este jarroncito, me costó 24 dólares, estaba de que si lo traigo, no lo traigo, lo dejo, qué pasaba con esta hermosa decoración, miren esta para primavera, qué les parece, si les gusta, se me hacen detalles muy, muy bonitos, toda esta piedrería de Swarovski, Swarovski, se me hace muy bonito, le podemos sacar mucha utilidad a este recipiente, otra cosa que me encantó, es que si se nos llegase a caer, pues no se quiebra, y es de metal, así que muy padre, este me costó por 14 dólares en Hongwoods, en esta misma tienda de Hongwoods, mis amores, aquí se los voy a estar mostrando, estuve comprando estas bonitas mariposas, que estaré colocando como anillos en mi comedor, estuve comprando dos paquetitos por 12 dólares, 12 dólares cada uno, y se me hicieron muy bonitos, aparte esta marca se me hace muy buena, ya tengo otros anillitos, no tengo muchos, pero se me hicieron muy bonitos, así que esos vamos a poner, y miren qué bonito mantel, estuve comprándolo también en Hongwoods, nunca he puesto un mantel en mi comedor, siempre he colocado simplemente caminitos, pero no un mantel, es la primera vez que estaré colocando uno, a ver qué tal les parece, qué opinan ustedes, vamos a estarnos dando cuenta, y miren qué belleza de jarrón, este jarrón lo estuve comprando en la tienda de Hongwoods también, es pesado, es un poquito pesado, es totalmente de metal, de la marca igual de esta, que ahorita les voy a decir, porque tal vez no la pronuncio bien, y por aquí anda una maestra de inglés, saludos, que me anda corrigiendo. Entonces, como les digo, este se me hace muy padre, esperemos sacarle el mejor provecho, y este sí va para todo el año, diferentes temporadas, y voilà, díganme si o no, ay no. Yo cuando lo mire, miren, es algo muy raro, de verdad, se los cuento, les comparto esto, yo mire el grandotote, el grandote, y este, los mire, los contemplé, y dije, no, ya tengo uno, me vine, fui, y ya no estaba. Después de mucho, bueno, dos semanas, tres semanas, regresé, y encontré este, no lo yo nada más tengo uno, y ese uno, como ustedes pueden ver, lo cargo de aquí, para allá, de allá, para acá, y solamente ese, no he cambiado, y este me gustó, porque tiene diferente, como diseño, tiene florecitas, y pues yo encantada, mis amores, con este nuevo jarrón, ¿qué les parece? Está muy bonito, este lo vas a encontrar en la tienda de Hongwoods. Y ya por último, mis amores, estuve comprando estas florecitas en Hobby Lobby, con un 50% de descuento, Hobby Lobby, los fines de semana, por lo regular, no tienen las flores al 50% de descuento, es lo que yo me he dado tiempo, dado cuenta, en el área donde vivo, que siempre Hobby Lobby, quita los descuentos de las flores, los fines de semana, no sé si en tu área sea igual, platícame por aquí en un comentario, pues para yo conocer o saber un poquito más, estas florecitas están ahí, la textura es muy buena, yo las compré con un 50% de descuento, el precio original era 9.99, 10 dólares, cada una me costó 5, si se dan cuenta, a mí me hacen otras poquitas más, para que rellene mi jarrón, porque se mira así como que todo chueco, ¿no? Casi me iba, mis amores, pero quería mostrarles estas dos bonitas velas que estuve comprando, como con olor a sandía, como rosas, no sé, algo bonito, agradable. ¿Te gustan las sandías? ¿Te gustan? Pues una la compré para ti, así es, mis amores, no podía irme sin comprarles algo, porque sé que a ustedes también les encantaría tener algo de esto en sus hogares, a ustedes, a alguna de ustedes, escribanme por Instagram, por allá, porque miren, a mí se me han perdido varios de los correos, no sé, ¿por qué no me llegan? Ustedes, muchos de ustedes me dijeron, Mavi, no entran, y me buscaban por Instagram. Este, mis amores, va a ser una semana que vamos a dar para el próximo fin de semana, estaremos diciendo quién se ganó esta belleza y hasta dónde se va. Espero que les guste, que lo disfruten, es algo súper sencillo, pero que se los doy con todo el corazón, con todo el cariño, dándoles un poquito de lo mucho que ustedes me dan a mí. Entonces, hermosas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte al canal, compartir, pues así ayudas a esta familia de Mavi Tips a crecer. Y besos, bendiciones, y nos vemos mañana, primeramente Dios, en el próximo video. Bye! ¡Gracias!